El musical alemán Mozart llegará a la Municipalidad China de Shanghái en diciembre. Más de 5.000 aficionados chinos asistieron a un breve concierto ofrecido por el actor principal de la obra, Oedo Kuiperz, quien visitó la ciudad el mes pasado. Veamos más detalles. Durante el concierto el músico Oedo Kuiperz apareció ataviado con el mismo traje blanco que utiliza el personaje en el musical. La obra explora las adversidades a las que hizo frente el compositor, quien logra liberarse de la figura dominante de su padre, en un mundo lleno de peligros. El rock es un elemento importante en las 52 canciones en las que se reparte el musical. Kuiperz asegura que la elección fue adecuada, puesto que la vida de Mozart fue en esencia la de un rebelde. La gente suele decir que estaba loco, pero creo que es más interesante enfocarse en que fue víctima de una situación. Él era un genio, pero por otro lado estaban su familia, sus relaciones y sus amigos, la vida en general. La parte más interesante es la pugna entre el arte, el genio y la vida. El musical será cantado en alemán con subtítulos en chino e inglés. Este tipo de obras habladas en una lengua extranjera son nuevas en Shanghái y han sido bien recibidas por el público. El año pasado, la producción alemana Elisabeth fue un éxito de taquillas, lo que animó a los teatros locales a ofrecer este tipo de representaciones. Los fanáticos de los musicales consideran que ahora habrá una mayor variedad. Estoy muy emocionada por este musical, puesto que presenta la historia de un genio de la música de manera moderna. Conozco poco sobre la figura de Mozart, por lo que ignoro mucho sobre este musical. Nunca he asistido a una obra cantada en una lengua que no sea inglés, por lo que me provoca mucha curiosidad. El equipo de Mozart ofrecerá 40 funciones a partir del 13 de diciembre, en la Plaza de la Cultura de Shanghái. El costo de las entradas oscila entre los 80 y los 780 yuanes. CCTV en español